Gol, 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 gol en el Gran Canaria, marca al Deportivo a la vez, se fue, Juliano Simeone solo, solo contra el portero, sacó Valles la pelota que queda en el piso para Juliano, que la toca para Carlos Vicente, que aloja a la derecha de la portería de Valles para adelantar en el marcador al Deportivo a la vez, en el 4 y medio de la segunda parte, se adelanta el equipo vitoriano, Las Palmas cero, a la vez una. Gol, 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 gol de Las Palmas, jugada por banda izquierda, Kirian para Benito Ranere, levantó la mirada, la pone en el área chica y en la boca de gol, Albertito la dejó, Marc Cardona remata, fusila al fondo de la portería de Uono para empatar el partido en el Gran Canaria, 20 para el final del partido, marcó Marc Cardona, Las Palmas uno a la vez una.